Salen molestos, se juzgan mucho, pero se está compartido con alma, vida y corazón. Definitivamente, primero que le damos saludos deportivos a todos los que nos ven aquí por el prestigioso programa. Un agradecimiento también muy especial por la paciencia que tuvo la afición en la noche de hoy. Se nos fue el Fluid Lake, algo de cerca mayor. Un partido típico, y mucha agua y la luz. Es mucha tensión y mucho sufrimiento, pero en fin, gracias a Dios los muchachos que llevan toda la cancha y lo vamos a sacar. Es el resultado que tanto, pero tanto lo necesitamos y hoy podemos decir que estamos en este momento, no estamos en el último lugar, más bien estamos presentando el tercer lugar de la tabla general. de la tabla general, en vez de terminar el campeonato, en vez de terminar el campeonato, en vez de terminar el campeonato, lo haríamos falsificado. y nos llamar a la licitación del rapo de este momento y pedirle la afición que nos acompañe a la licitación del campeonato. que nos acompañe a la licitación del campeonato. Elgar, por acá, estamos en vivo, elgar, con el presidente Sergio Chávez, elgar Chacón, el serio, es de confortante, y esto sirvió hoy de un segundo aire para los jugadores, ver un muchacho como Edgar Chacón, que sufrió una lesión de címico en él, semanas atrás ya captando, y que lo vemos acá ya, en plena recuperación, lo vemos muy bien. Se le hizo, hace viol, y siente, tío. Si. Sí, Edgar. Y realmente, la gente, para que lo vea, dale la bienvenida, déjanos una caminadita para que la gente lo pueda ver. ¿Cuál fue la? ¿La derecha fue la elección? Usted vean que, hombre, realmente, oigan, mis respetos para usted y hagan la bienvenida. Aquí el pueblo sacaleño te está manifestando el cariño que te tiene. Sí, la verdad. El doctor me ha dicho que me lo hace y yo, pero aquí la de la forma, me apoyo bastante y nada, la bienvenida. Así, sin que me vaya a caer, la gente de Kirchner va a seguir adelante. La gente de Kirchner va a seguir adelante. La gente de Kirchner va a seguir adelante. Y construir en todo lo que pueda. Oiga, ¿qué sentí hoy a ver un partido tan atípico como hablábamos, con lluvia, con ese apagonazo, un partido 6 puntos en la arena y los mirantes sacan hasta valiosas victorias que se ganan con alma y corazón? Sí, no, como usted dice, desde el inicio que entré al camerino, sentí que en la radio estaba hablando de ellos. Entré demasiado, no sé ni para dónde ver adentro del camerino. Y empezando con los compañeros, ahí les pude dar unas palabras para que fueran motivados. Y gracias a ellos se dio la victoria en un partido que se hizo, era un partido de 6 puntos. Y luchamos contra todo, el apagonazo, la lluvia, todo tipo de adversidades las supimos enfrentar con tranquilidad y eso es lo que 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 es. El preparadores físicos, siempre están conmigo en todo momento, son como de la casa ahora, quedo dos veces al día. Entonces, más que todo el grupo de trabajo que está conmigo es uno de los pilares que está motivando para vivir así. Edgar, bueno, agradecerle y hoy quiero demostrar que esta visión es la más leal, ¿verdad? A pesar de tantas cosas, la lluvia, el frío, el apagonazo y la visión se mantuvo acá por más de 50 minutos y hasta el final y se van tarde para la casa, pero se van felices. Sí, sí, como, puedo ver, estaba bien. Fue increíble ver la reacción de la visión que a pesar del apagonazo mucha gente salió del estadio y cuando de repente volvió la luz ya otra vez estaba lleno. Toda la gente se devolvió, aunque ya hubieran ido lejos y se ve el cariño que la visión tiene hacia nosotros. Y gracias a Dios nosotros estamos dando la respuesta que ellos quieren y sacando las victorias para seguir luchando y saliendo de esa posición. Aquí está el Chacón, bendiciones de parte de todo el Estample de Policía Román, nuestros seguidores. Y véanlo, ahí está, Edgar Chacón, ya en plena recuperación. Esta pierna derecha fue la de la lesión. Y ahí va poco a poco, Edgar. Gracias y suerte. Gracias, igual. Bendiciones. Aquí, don Sergio Chávez, ya para ir despidiendo. Sergio, bueno, hoy, como le dije a Edgar, realmente esto sirvió aliciente. Hoy los jugadores sabían que aquí estaba Edgar viéndolo. Estuvo con ellos el camerino. Y que ha demostrado en este muchacho esa capacidad, verdad, ese punto de honor que tiene Edgar Chacón. Y también Edgar Chacón, padre, y toda la familia, verdad, Chacón, que lo ha apoyado y el cuerpo técnico, verdad, que... Y todo el trabajo de médico, fisioterapeuta, que han hecho un enorme esfuerzo. Sí, definitivamente, este... Bueno, como ustedes lo vieron, es un partido de mucho punto de honor y todo suma, verdad. Y la visita que hizo Edgar hoy al camerino, obviamente, significó mucho para los muchachos. Y todo eso sumaba, verdad, y entonces esperamos que... Que, ya, y como ustedes lo han apuntado, él ha puesto mucha actitud y mucha garantía. Muchas cosas para poder salir. No es que estos van de fiesta, no es. Me están diciendo que me van a llevar a celebrar, pero no hay nada que celebrar. No hemos ganado nada todavía hasta el momento. Falta mucho todavía, nada. El sábado es un partido complicado, verdad. El sábado jugamos contra la Liga. En la Liga, muy posible, este... Goodly no pueda jugar, verdad, por esa expulsión. Era un partido donde él quería jugarlo. Y ya que él, me imagino que quería demostrar en un día como el del sábado, de lo que posiblemente dejó ir la Liga, verdad. Y eso, obviamente, nos hubiera servido mucho a nosotros. Pero, en fin, este, el partido... La vida continúa y ahí habrán otros muchachos que los sustituyan, como hicieron a los que están lesionados el día de hoy, incluyendo al mismo Edgar. Por lo tanto, este... Esto es un equipo de 25 jugadores y del cual tenemos plena confianza en cada uno de ellos. Y, no, esperemos que el sábado se puedan recuperar de aquí al sábado los muchachos y hacer un muy buen papel el próximo sábado en el estadio de Alajuela. Estamos con Sergio Chávez Cedeo, a nombre de Ártico, la agencia de viajes de Costa Rica, que lo lleva a los Balcanes, a todo el mundo. Visito en Facebook como Ártico. Sergio, el partido del sábado... Ya, ya, se termina la primera temporada, la primera vuelta, verdad. Ya se nos va terminando y viene en una segunda vuelta trascendental, verdad. Por eso es que era importante ganar hoy, verdad. Es importante terminar la primera vuelta con puntos arriba y en la tabla general, verdad. No, bueno, el sábado es el penúltimo partido. Faltaría, cerramos nosotros con Chapérez de León aquí en casa. Sí, pero son dos partidos fundamentales. Sí, esperemos sacar un buen resultado en Alajuela, sumar, que es lo que nos interesa, y para poder remachar esta vuelta con los 17 puntos que nosotros queremos como mínimo, verdad, que se habían hecho cálculos, y seguir con la proyección para podernos salvar y defender la franquicia en primera edición que tanto lo quiere el Cantón, verdad. Y que usted lo ha visto, verdad, con una afición tan fiel y tan leal, lo menos que podemos hacer es dar el máximo para que ellos se sientan contentos, verdad. Ok, gracias. Sergio Chava Sanzedeo, acá en Policía.